Estamos en Winners Final, se vuelven a enfrentar a estos jugadores a Grand Final La rana y la tortuga La rana y la tortuga contra, ¿será que es un par de changos? Vemos un Sheik, vemos un Sheik contra, con Ike, perdón Vemos aquí, cambiando lo que son las imágenes La misma composición con la que ya se habían ganado Zurzo y Mane, pero la cambian en Milly y Chaz Parece que quieren cambiar un poco su juego ¡Qué te voy a rugar! ¡Qué te! ¡Eso fue! ¡Suerte nada más! Y empezamos esta Grand Final Nuestro Weekly Número 84 En Lylad, parece Que yo tenga entendido, no se puede empezar en Lylad en base a las reglas Pero pues bueno, al final de cuentas los jugadores acuerdan de dónde jugar La Lylad es bastante... bastante tricky la verdad, a mi parecer La Lylad es un... Ay, tomando bastante daño, pero le podría beneficiar para cambiar a Bowser Lo cual acaba de pasar Podemos recordar el pivot grab de Bowser, podría servirla muy bien Sí, yo creo que Bowser puede llegar a tener ventaja en este escenario Solo que a la vez es muy tricky este escenario No, a mi personalmente no es de mi agrado Vemos como Greninja lo contesta con su downer Greninja Bastante óptimo Y Bowser termina completamente el equipo rojo terminando con dos stocks en la nea Muy rápido Una pequeña ventaja de stocks en el equipo rojo Vamos a ver qué pueden conseguir Ay, consigue el primer stock por parte de Bowser Vamos a ver qué más pueden conseguir estos muchachos Como vamos a ver el pequeño cambio de la... De la composición de su equipo Nos ayudó bastante a la hora de... A la hora de pelear contra el otro No dejan a... No dejan aterrizar a Greninja Termina con el stock de Ike Perdió un stock Bowser haciéndole un backer terminando con la stock Parece que los muchachos sí pudieron llegar a singles lo que es Liv y Chosen Cuando van tantos Vamos a ir con bastante rage Ambos equipos bastante parejos Y... Tenemos un poquito de desventaja por parte del equipo azul El Ike podría irse como... En cualquier momento podría irse Ike Como lo acabamos de ver Se queda solo Sheik, empieza el combo game Yo creo que el hecho de que hayan jugado en Laylat Es bastante bueno porque Si... Ellos quieren volver a jugar en Laylat El otro equipo puede decirles sabes que No, ya ganaron ahí, lo siento Además horizontalmente Si le hace más fácil a Baos de recuperarse Ya que es como... Un poco más bajo Laylat Nos beneficia bastante Creo que es una buena estrategia Pensar que en un siguiente match No van a poder... Eh... Escoger de nuevo Laylat A pesar de que ganaron ahí, no? Pequeno, como para el Sheik? No se que pasó con esa rana Sale volando... De manera bien extraña Por toda la plataforma Por el Smash Ultimate No lo sabemos Sheik esforzándose al máximo para querer mantenerse de Ibai Y matar a los demás Pero no logra mucho y ningún combo lo tanto puede llegar a terminar Sí, era bastante... Y con un up smash Bowser acaba con el stock de Sheik Era bastante complicado Remontar esa partida Debido a la cantidad de stocks A la cantidad de... Se dicen mecos Se dicen cosas feas Se ofenden Aquí está muy ruda esta situación No se puede controlar El cambio de composición nos ayudó bastante La verdad Y ese Bowser le dio más potencia Así es Harán algún cambio Vamos a ver No, al parecer no hay cambios No, seguimos igual Seguimos igual Vamos a Battlefield No, si hubo un cambio por parte del equipo de... Ike... Ike Mane Al parecer cambiaron a Mario Más que nada para hacer un counter a ese Bowser Así es, porque al parecer... Les está costando bastante trabajo eliminar a Bowser Bowser está haciendo su trabajo, está haciendo las cosas bien Está contestando Está matando cuando tiene que matar en el momento indicado Tengo que recordar que Mario también sigue siendo algo liviano Así que los golpes de Bowser Podrían tener un poco más de impacto en el que... Un otro personaje Un problema que... También llevaba a Sheik Aquí la tienen más complicada Lo que es Emil Manny Porque también ellos tienen que hacer un reset Ya que vienen de Losers Entonces tienen que ganar Prácticamente tienen que ganar Cinco juegos Si quieren ganar esta final Ike es el primero en perder su stock después de mucho tiempo Primer stock de Ike... Termina eliminado El Tvote podría perder suyo Pero... No, no, no No consigue regresar Ay! Termina con el Stone de Greninja Empieza a ver un poquito de... De... De ventaja No... Vamos a ver... Vamos a ver si Mario puede conseguir algo Quiere hacer el Ding Dong pero no lo consigue Un centón por parte de Bowser Que no conecta Vemos el combo game otra vez Por parte del equipo rojo Mario sigue teniendo grandes cantidades De porcentaje Y lo eliminan con un fair por parte de Bowser Empieza a ver este Este edgeguarding bastante Complejo Que hacen estos personajes Y Buen combo game, buenas respuestas Buenas reacciones Mario termina con el stock De Bowser efectivamente Pero no va a recuperarse Chinchos, recupera de manera concisa Y Bowser una vez más Optimizando sus ataques Para terminar con el stock y definir la ventaja No hacen buena selección De los movimientos guerreres Haciendo Bowser No hacen ni de más Ni focos Hacen los movimientos exactos Para no tener problemas Con el lance Cuando lleven esos Casi no logres Spikear Mario Pero Todavía es que aparece Por muy poco Bowser Vemos los equipos El equipo rojo en este momento Tiene mucha desventaja Por porcentajes No creo que sea suficiente Para terminar a Bowser Y Increíblemente Después de ese up smash De Greninja Ike regresa Con un DI Bastante bueno Y Bowser recibe todo ese Dash Y Manel Luciéndose Como un downer Terminando con el stock De Greninja Poniendo en desventaja Al equipo rojo Vamos a ver si encontramos Un combo game De dos contra uno En esta situación Que se ha presentado En este match Bastante rico El combo Que le asentó Mario A Bowser Esperaba muy bien El downer De Bowser Con su counter Pero no lo conecta Vamos a ver Si termina en el stock No, todavía no Bowser Luchando con todo Lo que puede Para Intentar Hacer un comeback Intenta juntar A los jugadores Azules Para que se peguen Entre ellos Pero No lo consigue Con éxito Y vanse el stock De Mario Solo le faltaría Ahí Y otro más De Mario Pero no lo logra No lo logra El equipo azul Gana este segundo Encuentro Gana este segundo Encuentro De manera Muy interesante Con algo De ventaja Algo de ventaja Un stock de ventaja Para ambos Me pareció Un encuentro Bastante sólido Vamos a Un Tercer encuentro Por parte De estos jugadores No hay no te ves Parece que Pori se tiene que retirar Muchas gracias Por acompañarnos Vete con cuidado Y nos vemos pronto Vale Cuídate mucho Pori Acabar por ahí No hay no te ves Casi No hay no te ves ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!